ah bueno eso es el traje del morito ese que me salió me salió el morito y aparte un traje personalizado que es este ahora mi pistola la más guapa ahí están todos no han dado la vuelta esos malillos ostias me ha quedado por detrás esto es lo que yo quería voy para allá voy para allá espada oh 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 ah ah oh 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 muerta oh oh ahí están todos están arriba en el techo de arriba el techo de arriba el tío la franco el franco de arriba y hay un franco arriba y hay una mina voy voy ya no tengo más vida para salvar señores pero un franco en la nuca yo todavía no he visto matar franco de arriba vamos es que vengo yo para acá hombre aquí voy oye ya hombre lo sabía lo sabía están arriba arriba vamos vamos está tocadísimo no me jodas como una buena buena voy ahora vamos 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 aquí hay uno en mitad ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? la energía que me acabó está en el palacio del congreso, ¿no? creo que sí le he pegado un puñado de tiro tío vamos ahí gordito vamos cuidado aquí cárgatelo no 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 me dan dos tiros y me tiran abajo tío yo le tengo que dar un cargado entero para matarlo tío yo le doy guay tú es guay 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 tiene la espada ahí escondido espada cuidado guay guay espada uno por detrás uno por detrás cuatro cuatro por detrás ¿dónde está el antonio? otro por detrás cuatro por detrás cuente ahí cuente ahí la espada se ha caído yo yo oido me han matado tío ¿qué vas a caer parañar que de ahí? armarme están todos ahí están todos ahí eh cuidado que están todos ahí esto va a su bola ¿sabes? me está caído es que vamos pero es que no me ha caído ni de internet nada me ha machado del grupo y del internet del juego ya está yo puedo llevar a los amigos y conectarme al grupo del tío no comprendo ¿sabes la pantalla negra? no sé se ha puro huido 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 John no sé si aguanta elалась Tío, me ha veado Que colo pistacho, vaya Con lo que estaba yo con mi ganchito ahí ¡Vamos, vamos señores, vamos! Ya no me cuenta Los derribos que ha hecho, tío Me cago en la mente Aquí ni nadie Que yo sepa, aquí ni nadie Mírate que un 4 borbo ¿Dónde está, veo? Ah, ahora mismo Ahí van pa allá Se ha visto y uno zortando Vamos a ver, vamos a matar, gordo, tío ¡Aquí está, aquí está, aquí está! Ahí están todos, todos ¡Thorio ahí, cuidado enfrente! ¡Toma, derribo! Buena Ahí está todo, el palacio de congreso Aquí tiene que haber Porque yo he disparado aquí ¿Qué es eso que es? Lo que no entiendo Te debería de dejar unirte a la tercera parte del pasado Sí, no te deja, no te deja Ah, curarme, curarme Ahí está Voy, voy, voy Yo no cojo nunca los diamantes Los que hay uno, los que hay uno Detrás de atrás, Antonio El palacio de congreso dos Saliendo por la puerta Y a mí mi arma no hace la mitad daño que eso, tío Como ella, uno de la pones y la mata Venga, tío, se escondí ¡Vamos! ¡Hostia! Me han cojido dos, tío Donde he muerto yo y uno, Antonio Subiendo a la izquierda dos, dos, izquierda dos Lo has visto, ¿no? Tengo tres de vida, señores Cinco de vida Taro junto a mí ¡Vamos, tío! 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 ¡No está! ¡Muerto! Buen equipo, que tengo mucha vida Que tengo vida, eh, mucha Rica, rica Detrás vuestra, detrás vuestra Pero vamos a darle la vuelta a mí, ¿no? Ahí dos Están en el palacio del Congreso, ¿estás? Están en la puerta del palacio del Congreso, Kili Mira que ha ido ahí, cuidado Mira la de puta esta, que me mata de tres balas, tío Cuidado, Kili Tío, me han matado, tío La han repitido Están ahí todos, tío Tira, gordo, tira, cosa Y hemos perdido Cago en la ma Tira, gordo, tío